Buenas noches, ¿cómo le va? Intensa jornada. Vení, Karo, entrá, entrá, estás en tu casa, Karo. Un aplauso para Karo. No querían interrumpir. No, no querían interrumpir. Lo mejor de este canal está atrás de las cámaras. Vamos, carajo. Gracias por estar, gracias por acompañarnos. ¿Qué tengo que las mujeres me siguen tan...? Es una cosa... Estoy más flaco, estoy... Me prende el saco, mira, soy un dandy. Estoy barba. ¿Estás hablando o qué no? Andá teniendo en cuenta que estuviste al lado mío y el tren pasa una sola vez. El tren va y pasa una sola vez. El tren va. Bueno, el tren... Se me estapó. ¿Qué te quiso ver? Se me estapó. Qué suerte, ¿eh? Pensé que estabas pensando en lo que dije. Bueno, ojo al piojo, dice abajo. Chicos, hay un chico que... Yo no me meto. No tengo ni Facebook. Yo tengo WhatsApp con mis amigos. Nada más. Y ya, demasiado que algún pelotudo lo está pasando de la radio del interior. Y llama y dice, hola, va, ve, te he casado, perdí. Y dice, ¿eh? ¿Qué te dio el número? Porque si pasan el número, yo no tengo y voy a empezar a bloquear gente mañana. Digo con esto que no uso nada, pero hay un pibe que te da presto. Sí. Presto, sí. Hoy hablamos con Carolina del tema y ahora con los chicos. Le llenaron la casa. Digamos, son periodistas independientes que son heavy. Mirá, para que a mí me parezcan heavy. A veces dicen cosas que no se puede decir cualquier cosa. Este chico estaba denunciando a un político aparentemente muy corrupto. Y el político muy corrupto de un pueblo, de un lugar en Terrio, le mete una denuncia porque él dice una estupidez grande como una casa. Pero yo no me puedo asombrar porque yo tengo una colección de boludeces dichas. Y hace, comete un delito, le meten tres pero comete un delito. Que es decir, que le quemen la casa, que se prende a fuego la casa con toda adentro. Una estupidez. Tiene que ir a juicio, no es una estupidez. Tiene que ir a juicio. Pero libre. Bueno, hoy le allanaron la casa, le encontraron un montón de cosas, que se yo. A mí me hubiera parecido barro que la allan en la casa porque vende droga, porque tiene un arma. Bien merecido lo tiene. Si alguien lo denuncia, alguien lo amenazó con un arma. Pero por hablar no, porque en este país nunca nadie va preso por hablar. Entonces vos le podés hacer un juicio, llevarlo a juicio oral y público, y después veremos con el estatuto del periodista. Pero yo creo que los periodistas, no porque sea un medio chico, no tenemos que hablar de él. Preso no. Afuera y en juicio, pero preso no. Así que les mando un abrazo. Y ojalá, porque ¿saben qué pasa? A veces se llevan uno de estos chiquitos, y después empiezan a llevarse en mediano, y después llegan grandes, como los tamaños de Coca-Cola. Hay que, y ¿sabés qué? Entonces, cada vez que vos persigas a un corrupto, como me pasa a mí, ¿entendés? Que cuando un sindicalista le caga la vida a medio país, parando el país, y vos le decís que pedazo de hijo de puta, te hace juicio porque le decís hijo de puta, pero no le hacen juicio a él por cagarle la vida a medio país que quiere viajar. Ayer Alberto Fernández habló en algo que mucha gente del macrismo considera una trampa. Alberto hizo algo que es maravilloso, es como decirle, yo lo dije a él anoche creo, porque ya como hablan en la radio acá, invito a todos un asado el sábado a casa, y cuando llegan, maté a mi suegro, yo me voy a cargarlo en el baúl, y los meto todos en un quilombo terrible. Eso fue lo que hizo Alberto ayer. Él dijo que estaban todos contentos, o sea, le dijeron que bien que estuviste, no, salieron todos a las puteadas, porque los metió en un compromiso, todos tenían cara de boludo, de póker, y el pobre Jorge Macri tenía los ojitos que le hacían así atrás como diciendo, ¿qué hago? Le tiro con la silla, me voy, me desmayo, me caigo de mayor para atrás. Bueno, y hoy estoy contento, vine feliz, porque habló Horacio Rodríguez Larreta, y Horacio Rodríguez Larreta nos dio, nos dio, algo que hacía mucho que no escuchábamos. Nosotros estamos acostumbrados con la porota, y ellos lo dicen, nosotros somos confrontativos, somos política confrontativa, nosotros agredimos, vamos para adelante. Y Larreta dio una clase de esos políticos estadistas, en pocas palabras, o sea, no voy a decir el término porque es muy grosero, pero desde arriba de un árbol, porque demostró que es un señor, demostró que se puede hacer política sin necesidad de agredir, de denostar, de echarle la culpa a los que estuvieron, que es la forma más cobarde de ser presidente. Yo cuando a un presidente le echa la culpa a los que estuvieron, mirá, si algo admiro de Macri, es que nunca le echó la culpa a los otros, me lo van pudiendo arrancar con una lista de delincuentes. Se cayó la boca que todos decíamos, yo no entiendo por qué este pibe tan boludo que no los manda al frente. Nunca lo nombró, siempre se lo bancó, y nosotros decíamos en el periodismo, ¿por qué no dice que esa guita faltaba porque se la llevó a qué? Ah, también es medio cómico que Presto, Te preso, y Lázaro Valle le estén buscando un nido de amor para sacarlo de la cárcel y que nadie lo moleste, ¿no? Me parece que no hay diferencia entre Presto y Lázaro Valle. Bueno, pero yo vi hoy la conferencia de Kicillof, y vi las caras, estaba Máximo, estaba este que yo me río mucho, que es de la matanza avanza. Lo peor que tenés que hacer es cambiar el peluquero, hermano. Vos no podés andar por la vida con ese color de pelo. Yo se lo dije, ¿eh? Le derra al Colestón cuando no es el 54, es el 89. Hay dos cosas que tenés que hacer, tenés que tener un buen color y depilarte abajo. Porque vi una foto que era un pastorral, que encima de una... Bueno, chicos, son ridículos ustedes. No nos pueden representar. No nos pueden representar. Encima yo lo llamé. Me dice Fernando, Bobby, me estás matando al aire. Le digo, Fernando, te mataste solo, hermano. Te pegaste un tiro en el pie. Y anda esa foto por todos los canales. Le digo, ¿por qué no decir que estabas con unos amigos? Tienes que llevar el jacuzzi atrás. Por eso, cuando uno los conoce desde ahí, les pierdo un poco el respeto, porque sabés cómo son. Esto es lo mismo que... Vos ves, entras al baño del canal, lo ves a Batman poniéndose crema antihemorroida. Y después... Y después no manda más la luz al cielo. Decís, a ver si estás con hemorroida. Baja, no tengo que curar. Esto me va a recordar una vez que yo hice una gira. Y esas giras pedorras, viste, que hacés toda la cosa. San Clemente, Estudio, Marrajo. Dos funciones por noche. Y entro al baño. Y estaba el hombre araña. Y vos me ponías, vean. Y yo... ¿Qué tomé? ¿Qué tomé? ¿Qué tomé? Estás viendo. Le digo, Willy, ¿qué trajiste? Entonces... No, eran el tren de la alegría. Pero he pasado. Pero vos sabés lo que... Lo que es entrar... Esté agujería a la media. Esté agujería a la media. Esto es como ver a este hombre con el coles. Bueno. Acá es lo que digo. Es que vi la conferencia de prensa donde se chocaron las manos como dobles de dores. Tony Yerri, ¿cuál es? Bernie y el otro, el chiquito. Kicillof. Kicillof. Y vos veías... Y Kicillof también así de arrastre, tiene un palo para el gobierno anterior. Porque es como un deporte kirchnerista. Y creo también que hoy lanzó la candidatura, la reta. Sí. Porque le gustó a todo el mundo. Me llamó mucha gente, mi prima Inés, y Raúl Braudo, ya que estoy le mandando saludos. ¿Cómo hay que mandarle a... ¿Quién es que hay que mandarle de Castelar? Después decime. Y me llamó mi prima y me dijo, me encanta como habló, creo que lanzó la candidatura. Sí, todavía va a haber muchas internas dentro de Cambiemos, pero por lo menos vimos algo que se parece a un estadista. Por lo menos vimos algo que se parece a un presidente que lo podés pasear por el mundo y lo podés mostrar. Vimos a un tipo que abrió otra vez un poco la indija de la puerta del mundo para afuera y no para Venezuela. Y recuperó un poco de aire, porque si el hombre lanza la candidatura, tenemos a quién apoyar en contra de los delincuentes. Entonces le digo, ojo al piojo, porque el conflicto con la policía, que pensaba Alberto que lo iba a terminar beneficiando, porque de paso le rapineaba unos mangos a la ciudad, terminó beneficiando a Larreta, porque siempre es muy importante la impostura. Mirá, Morgado, que era el chico que hacía TBR con Canola, se cansó de joderme cuando se han TBR. El otro día, cuando yo estaba con el coronavirus, me llamó y me dijo, Morgado, yo tengo a este médico que es bárbaro. Y me cayó también y digo, qué gentil hombre, a veces los ingleses no son boludos, un acto de cortesía, un ser buena gente, un decir no confronto, soluciona un montón de cosas. Y voy a cerrar, porque no es una historia nada más, es decirle, qué diferente es verlo a Larreta y al otro muchacho, a Santilli, hoy, que ver ayer a los gordos panzasucias de los sindicatos con la panguera en la trompa del camión, vamos a reventar, llegamos a romper el culo. Qué distinto país. Y hoy por 10 minutos, ¿cómo se llama, Chelo, que hay que mandar el saludo? Decime. Vení, acercate, no hacemos televisión forra esta que te pone el cartel, Mari y Pepe de Castelar le mandan acá. ¿Quién es que le mandan el saludo? El gordo. Bueno, ahí está. Mari y Pepe. No hay que hacer televisión de carteles. Ustedes son laburantes y merecen estar delante de la cámara igual que nosotros. Bueno, entonces, esa es la historia, quería contarles yo. Nada más, que hoy por 10 minutos vi algo que se parece a la democracia. Vi algo que se parece a un gobierno. No vi pelos teñidos, no vi cara de mafioso, no vi a este chico Máximo Kirchner al que no le tengo miedo, lo sospecho. Es un chico sospechoso. Es un chico sospechoso. Es un tipo que si vos estás a comprar un auto y sale Máximo Kirchner de la oficina, dice, no, nada, nada, pensé que era una confitería. Me dijo, entonces realmente, quería decir esto, me gustó la reta hoy. Me gustó, mirá que no me gustaba, eh. Yo, voté a Mauricio. Todos saben que soy amarillo. y que voy, y me encanta, mató Bullrich, la amo. No digo para que, eh, facho, sí, puto, gorila, facho, cornudo, lo que quieras. Pero hoy la reta mostró una cosa de, de presidente, que es el sueño que todos tenemos. Queremos un pacifista, no queremos más bombo, no queremos más el boludo, el mortero, no queremos más fuentes rotas, queremos un conciliador. Con esto no le saco mérito a Alberto, pobre, que demasiado hace con lo que tiene al lado. Pero realmente, eh, ese presidente Alberto, no es lo que me gusta para mi país. Yo creo que con un hombre como la reta, eh, podemos dialogar. Y yo no necesito que me cuiden la salud, ni la vida. Yo necesito que me cuiden la posibilidad de trabajar, y que cada vez que llamo me levanten el teléfono. No necesito un papá, mi papá murió. Necesito un presidente. Era más blanda que el agua, el agua blanda, era más fresca que el río, naranjo en flor, y en esa calle de frío, la calle perdida. Dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir Y al final darse un pensamiento Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor Pues escaparon en el viento Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene del pasado Eterna y vieja juventud, que me ha dejado agobardado Con un pájaro sin luz Escuchame, la pandemia hace milagros Le voy a hablar a la juventud Dejen el alcohol El alcohol hace desmane Miren lo que es un tipo borracho Solo con la pandemia Las cosas que pueden llegar a hacer Así que dejen el alcohol Pero igualmente Levina es tan grande Juega de arquero De goleador De siete De stopper Bueno, basta, basta, basta No necesitamos ahora musicalizador Cantando está en Canal 11 Bueno, tenemos la encuesta, Daniel Vamos con la encuesta, dale Arrancamos con la encuesta Basta Babi de hoy Ya pueden votar en A24.com ¿Usted aceptaría a Baez como vecino? ¿Aceptaría usted a Baez como vecino? En la pregunta de la encuesta Basta Babi de hoy Ya pueden votar en A24.com ¿Vos sabés cómo tendría que haber sido hoy? ¿Usted prefiere a Baez o a Levina como vecino cantando? Está deprimido Levina te cocina Yo te digo que Levina hace 100% ¿Cómo se ve que cocina? Muy bien cocina Levina Yo probé sus comidas Bueno, vamos a otro tema No lo digas, no lo digas El marido se viene levantando Un COVID Está débil El hombre pobre No tiene fuerza Pedro se llama, ¿no? Luis, Luis María ¿Y quién es el Pedro que habló a todos los días? No, pero parece que me dijiste algo así Sí, porque yo te mandé saludos para Pedro Sí, sí, sí Yo me reí un poquito No te dije nada para que sigas No pasa nada, Pedro Luis Luis No, está mejor Ya la pasó mal, pero está mejor Bueno Ya lo dijiste en la encuesta ¿Cuál era? Usted querría Sí Usted aceptaría a Baez como vecino ¿A usted no le da vergüenza 3.500 propiedades? ¿No les dan ¿No nos da vergüenza a nosotros Permitirle que el reverendo hijo de puta Tenga 3.500 propiedades Y esté suelto? Y la defensa dice menos Sí, no, son 3.492 No, suelto no está para la defensa Tiene la domiciliaria 100 kilómetros de circo Lo bueno es que de ser cajero de banco Pasa a tener esa fortuna O sea, es un país próspero argentino Muy próspero Uno puede avanzar Nosotros somos los unos cojines Por boludos Somos los boludos de la película Muy bien Nos quieren revelar El Tribunal Oral Federal número 4 Pidió expresamente que no se revele el lugar Porque él está muy afectado Igual le pedimos a los vecinos Que si lo ven nos avisen Está en la ciudad de Buenos Aires A mí me dijeron que está sobre la calle O'Higgins Pero bueno Ah, en ese departamento Porque no, no, no No sé si en ese edificio Tiene que tener toda la calle No sé qué Ah, por eso te digo De la mitad de él y la otra mitad de la porota Algo te digo ¿De qué mano es? No es la búsqueda del tesoro Porque todo el tesoro lo tiene Baez Me parece, ¿no es cierto? O el edificio que... Bueno, si el lunes nos traen a Baez No, no, no No, para hacerle un reportaje ¿Por qué no? Ah, sí, eso sí Me encantaría Igual no puede No puede Debe tener un... Sí, sí puede Ah, puede No, para dar entrevistas Debe tener que tener La autorización del tribunal No, pero por Zoom Es más, en los juicios orales Va a participar por Zoom No va a ir Una cuestión de seguridad Incluso Quiero hablar de una compañera Que hoy la difamaron por tuit No la difamaron Le enchufaron un romance Y hace televisión mi compañera Me dice Va, viste, arrastra que me pegue Es muy fácil Llamá al que lo puso Que es conocido Llamá al amante que te pusieron Que es conocido Y hace un programa con los dos Y vos decís Yo soy una señora A ver, ¿qué tenés para decir? ¿Cómo te enteraste? ¿Te enteraste? ¿Es verdad? Tráeme fotos Da la cara Yo siempre duplico la apuesta Bueno, bueno Pongámonos acá No hay rato de que difamen a la gente Que pongan... Ah, va La verdad La misoginia está en la orden del día Si hay una mujer que sale con un hombre No tiene por qué publicarlo en Twitter No puede hacer lo que quiera Pero es por eso Le quiero mandar mi solidaridad también a ella Porque al preto lo llevaron preso A ella, desde que dijo dos cosas Que parecen que no gustaron en el poder La están volviendo loca Entonces, quiero solidarizarme Porque mañana le puede pasar Que nos difamen a cualquiera ¿Qué nos pasa? Totalmente Que nos difamen a cualquiera de nosotros La difamación no Jugá de frente No hagas incógnita Andá de frente Y tirá toda la carne Arriba en la parrilla Bueno Bueno Bueno, ayer decíamos Vos decías recién lo de Un estadista Un futuro candidato ¿No? ¿Te acordás que al final del programa decíamos Si mañana La reta logra dar un discurso Muy firme Porque busca la gente De firmeza Y tuvo el balance perfecto Entre firmeza Y al mismo tiempo Mostrarse como Conciliador Conciliador Exactamente O sea, lo enfrentó Pero sin la violencia Que estamos acostumbrados a ver Quieres agravar, ¿no? ¿Cómo duele Que en cambio que te digan ¡A vos, machirulo! Que te digan ¿Sabés que con vos estoy enojado? ¿Cómo duele ser un señor? Cuando te lo dice un señor Por más convencido que haga ¡Ey, yo les dije! Que a mí no me corren con la sirena Y el otro dijo Estoy enojado Pero bueno Pero estoy enojado Yo creo que fue muy creíble ¿Qué opinás del discurso, Levinal? El discurso realmente A vos es que a mí no me cae nada bien La reta siempre he tenido problemas Con su manera de manejar Las cosas en la ciudad Sobre todo las vinculadas al arte Pero la verdad Es que me encantó Estuvo suave Y firme al mismo tiempo Porque es muy difícil Y en un momento como este Lo único que necesitamos De gente que sea capaz De tener firmeza Y al mismo tiempo Entienda la importancia De que este país O lo sacamos todos juntos O no lo saca nadie Y estos tipos Que están arriba de Baco Que están viendo Más agujeros En la quilla Para que se junta más rápido Es una cosa totalmente absurda Pero ellos son Los músicos del Titanic Seguían tocando Mientras el día Claro Vos sabés que me enteré De una cosa hoy Que estuve abriendo Yo tenía la intuición Y realmente Te podría decir Que está prácticamente confirmado Por lo menos En algunos lugares Ya está confirmado Que estas tomas Son la forma Que como el gobierno No les puede dar más plata A las organizaciones sociales A los punteros Porque no tiene para darle Y al mismo tiempo La que les da Se deterioró Les permite Para poder tener a su gente Les permite Que hagan este tipo De tomas de tierra Así y demás Como para que tenga A su gente entretenida Y por lo menos Le dan un hueso Contenida Claro Contenido De este modo Los punteros Los tienen a la gente contenida Les dan algo Que no podrían darle nada Entonces el propio Desde el Estado Hay gente que le está pasando A la información De los terrenos fiscales Para que lo tomen La prueba más clara Es lo que pasó En Mascardi Cuando lleva El tipo del INAI Lleva a los mapuches A los impulsados Sí, ya lo escuchamos Toda la semana Con la camioneta La cambiaba Y salía en la calle Hermano David Sí ¿Vos sabés qué? Para el final Tenemos un número musical Que rompe todo Espero el final Porque hoy no es sorpresa Total, ¿no? ¿Hay una segunda parte? No, no, no Ah, ya Otra Otra cosa Te iba a decir Que a propósito Bueno, lo que hablaban ustedes De la reta Alberto Fernández Hoy el presidente Dijo que Cuando le preguntaban Respecto de Si le había avisado A la reta De esa decisión Que le había tomado Dijo Sí, sí, sí Le mandó un mensaje Que se quede tranquilo Y va Hoy la reta dijo Sí, sí Le mandó un mensaje A las 19.29 Y la conferencia empezó A las 19.30 Es como, viste Cuando estás por hacer algo Aprende el botón Y salís Bueno, una cosa así Como para cubrirte Lo mandó como para cubrirte Exacto Y Jorge Macri dijo A propósito de lo que vos decías De los ojitos Que le daban vuelta De más ayer Que cuando ellos Como intendente Le preguntaron Que le dieran el listado De lo que iba a decir El presidente de la nación Pidieron la ceremonial De la provincia de Buenos Aires Y no se lo quisieron dar Después dice Por eso me di cuenta O nos dimos cuenta Porque no nos quisieron dar eso Claro Digamos, ¿no? No fue nada ingenuo No fue de Uy, no me di cuenta Como el presidente dijo No pensé que Ustedes no sabían Bueno, no sabían de ex profeso Ahora El tema de De la ciudad de Buenos Aires Babi Tiene una historia Tiene una historia Nosotros tenemos dos videos De dos hechos particulares Uno de Cristina A ver si podemos Ponerlo Esto es Situense en esto Apenas asume El presidente de la nación 10 de diciembre Dos días después Cristina va A la matanza ¿Asunción de quién? Fernando Espinosa Y sorprende a todos Porque mete a la ciudad De Buenos Aires A los helechos Y a los riegos Miren lo que decía Y entonces Claro Cuando uno va A la capital federal ¿Quién no quisiera Vivir allí Donde Hasta los helechos Tienen luz Y agua Donde 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 Te rompen la vereda Veinte veces Y cada vez Ponen baldosas Más brillantes Cuando tenemos Gente en nuestras barriadas En el conurbano Ahora Antes de ir a la otra Hablaba del barro En la matanza No se puede ser tan caradura Viviendo en Recoleta No se puede ser tan caradura Viviendo en Recoleta Pero aquí ¿Qué lo parió? Aparte hace cuarenta años Que tiene la gente En las barriadas Y se enojaron Cuando Vidal le puso El pavimento Y el agua Pero ella no fue nunca No se puede ser tan caradura De vivir en Recoleta Tener la mosca Que tiene ella En los hoteles del sur Y hablarle a la gente De la matanza Te agrego algo Desde El día de diciembre del 83 Hasta nuestros días Francisco Dileva Alberto Balestrini Fernando Espinosa Verónica Magario Fernando Espinosa Nuevamente Antes Cosi Antes Ruso Desde el 83 Digo Todos Peronistas En la matanza Y todavía tienen Calle de Barro No tienen cloacas No tienen más Más allá Esto es lo mismo Menéndez 20 Es lo que hicimos ayer De los gobernadores De la provincia 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 Y puede hablar del barro Porque es millonario Tiene instancia Conoce el barro Esta señora Los zapatos cruzados ¿Vos sos la marca De zapatos cruzados? ¿No se va? ¿Lígido? No Y dice No porque En los barrios Y en capital ¿Y para qué vivís en capital? ¿Para qué tenés 40 propiedades En Puerto Madero Todas en capital? Bueno El presidente También vivía en Puerto Madero Antes de ser presidente Vivía en Puerto Madero Y ahora hace unos días Hablando de la opulencia No, pero viste lo que dice El cinismo Bueno Dice Amo la capital Somos todos porteños Pero ¿Querés escucharlo? Sí Bueno, ahí está Ahí está el presidente De la nación La verdad que esa maravillosa ciudad Que es Buenos Aires Que me enorgullece Que nos enorgullece a todos Que todos La disfrutamos Es al mismo tiempo Una ciudad que nos llena de culpa De verla tan Tan opulenta Tan bella Tan desigual Y tan injusta Con el resto del país ¿Le habían avisado Que hacía 16 años Que gobernaba el PRO El presidente No convenció Ni al borracho Que estaba pescando Atrás suyo Que estaba con la caña Lo miró así Y dice ¿Qué está diciendo? Pero parece nivelar Para más Hay una cosa Por encima de todo esto Hay un problema de números Que me parece Que es más importante Que todo Es que la capital Al producto bruto Le da casi el 20% El total Te pido un favor Y recibe Recibe el 3% Es una locura No, pero te pido un favor Ahora es menos Les pido un favor Para un punto menos Yo los amo No hablemos más de porcentajes Porque estamos con el 8 del 3 Y ellos se reciben Y yo no tengo la puta idea El 2 del 4 Le damos el 40 Viene el 10 El 8 Esto paja Tenemos culpa Dijo A ver Yo digo El portátil El presidente Te disculpa Porque la capital Es linda Y está bien Está bien gestionada Y bien administrada Porque digo Si la capital Está bien Es porque está bien gestionada Esto es lo mismo Que digan Vieron que van todos Los chicos del colegio Comen todo A mí me da vergüenza Que pase Pero claro Lo que tiene que dar vergüenza Es que todavía Hay calles de tierra En los lugares Que no tengan trocas En los lugares ¿Sabes lo que dice Parece esto? Que quieren nivelar Para abajo Claro O sea La ciudad de Buenos Aires Arriba El resto abajo ¿Por qué no subimos Al resto también? Porque no es la culpa De la ciudad de Buenos Aires Escuchás a alguien Que se queje De que el país Es más lindo Que el resto de Francia O que Washington Es más lindo Que la mayoría De Estados Unidos O que Roma Es más lindo Lo que pasa Es que esta gente Amontona la basura En la entrada Si vos tenés Una casa linda Con un frente lindo Esto A quién habrán cagado Porque la idea Es que la capital Sea una mierda Como la tuvieron ellos Con Cristina Contra Macri Que una fuente Que costaba Tenía 120 años De antigüedad de mármol Le hicieron mierda Para tirar piedras Deberon la barbarie Rompe todo Y total No lo paga nadie Esa es la idea de ellos Del concepto Genera algo muy feo Genera una división Con mucho resentimiento Falta de cultura Lo dicen con resentimiento Y genera una división Entre la gente Con resentimiento Y pero ahora General Paz Se ha transformado Otra vez Claro El odio Contra Eso para salvar a Kicillof O sea Como Kicillof no hace nada La provincia es una mierda Está gobernando bien Ahora la reta La opulencia Hay que sacarle la guita Aparte Imaginate un gobernador Que está gestionando bien En el interior Tiene una ciudad capital De provincia hermosa Lo invita al presidente Y ve que la ciudad está linda ¿Qué te vas a poner a pensar? Porque estamos con las cosas ordenadas Nos van a sacar Una parte de la compañía Es el único presidente Que critica un lugar que está lindo En la ciudad de Buenos Aires Hay 3 millones de habitantes Entran 4 de la provincia de Buenos Aires Son 7 en total De los cuales Un montón de la provincia Deben estudiar Actualmente Una sugerencia para el presidente Decirle Mire maestro Usted cuando haga la próxima Que ponga el escenario en el río Diga Qué vergüenza la matanza Qué vergüenza morón Verlo Moreno Que matan mujeres todos los días Andan las falopas por la calle Toman terreno Los motochorros Moreno Tierra de nadie Qué lindo sería Que todo fuera como la capital Que administra este señor Pero como usted Perdón Dos tercios Yo sé que no te gustan las cifras Dos tercios de la mujer De la matanza Cuando tienen que dar la luz Vienen a la capital federal Dos tercios Está bien Sigue con las cifras Pero el tema es Qué lindo un presidente Vos sabés que en Estados Unidos Como no gobernó La iglesia católica Porque acá gobernó La iglesia católica Muchos años Los pastores Te dicen Cuando a alguien le va bien Dicen Él triunfó Se hizo millonario Aleluya Todos Tienen que seguir el camino de él Aplauden el triunfo Y acá Hacemos Como le va bien a la reta Es un hijo de puta Le va bien al de Mendoza Es un hijo de puta Y qué bueno que es Kicillof Y qué barba O qué magario En la matanza Esos son peronistas Están locos Pero además ¿A dónde se vio? Que para tapar un agujero Hay que sacarle Robarle al lado Además La reta seguramente Hice un presupuesto El presupuesto Contaba con Determinada cantidad de dinero No es lo mismo 35 millones 35 mil millones de pesos más O 35 mil menos Y ahora a mitad de año Sacarle la guita Por eso te digo A fin de año ya Ojo porque Ojo porque Está el fallo ese de la corte ¿Se acuerdan? Antes de que asumiera Macri Que ordenó la corte Retraer ese 15% Que le habían descartado A la provincia ¿Se acuerdan? Si a San Luis San Luis Tu hubo un Claro pero estaba Cuatro A Santa Pará Pará Voy a pasar un pedacito De un video Que me mandó el negro Pereira Del hospital de San Isidro Que es tan lindo Que no quiero dejar pasar El momento Para pasarlo Aunque nos caigamos Número no importa Pero mírenlo Demasiado lindo Sí Demasiado lindo Alberto Está cagado Demasiado lindo Hay que sacarlo ¿Cómo puede ser? Y lo tenemos Rafa Mírenlo un poco A mí me emocionó mucho Y lo que más me emocionó Fue el comienzo Que sacaron Pero quería mostrarles Cómo empezaba Pero es por el coronavirus Y porque hasta Hace una semana O diez días Aplaudíamos a los médicos Y ahora Con lo de la policía Nos olvidamos Que los héroes Siguen trabajando En el hospital Fernández Van a dar La semana que viene A sueltos Cinco días A los médicos Porque la curva Está bajando Hay buena noticia Viste por ahí Con poco de suerte Y quieren generar eso Porque los médicos Están que no van más Están muertos No solamente los médicos Todo el personal sanitario Porque se olvidó Ginés González García Alrededor Que vos podés tener respirador La cama de terapia Pero tiene que haber Tres personas Para manejarlo Preparado Y que esa gente Tiene ¿No sabés qué? Son personas La puta idea De comer Dormir Y a veces Se acuerdan de los hijos Y los quieren ver Y darle un visión a frente Anoche cuando me fui de acá Me llamó Caporaletti Un traumatólogo Del hospital de San Isidro Y me dijo ¿Cómo es lo del ibuprofeno? Y le di el número Me dice Porque tenemos gente Muy mala en el hospital Y queremos probar Con algo más O sea A la una de la mañana El tipo Buscando un número Para salvar gratis A la gente En el hospital Entonces Y los boludos Tirando piedras Somos de desmata ¿De quién eran los camioneros? ¿Quién eran los que iban? Del patrón La Ocra Los de Ocra Con la manguera Venimos a pelear Acá Esa gente Chicos ¿Sabés qué hay que hacer? Hay que agarrar A todos los albañiles desocupados Una medianera En Argentina Vos querés una mierda Andate de aquel lado Querés un país Vení de este lado Chao Se acabó No puede convivir El tipo de mierda Con el tipo Que quiere progresar El médico Caporaletti El negro pereira Metidos en la mierda Atacás salvando gente Del coronavirus No pueden comer Con el gordo Pansón Que encima Labura para San Fernando No puede Con la manguera El bombo A ver La puta que los parió Nacen con el bombo Puesto Hijos de puta Yo ayer los veía Con el bombo Todo el tiempo El bombo Es sindicalista No son Ellos no son albañiles Los albañiles Son un poco En ninguna parte Del mundo Chicos Yo veo bombo No vi Puedo beber bombo Bombo Pero sal y bailan Contento Que hay quilombo Están locos Y ser una casta De locos Hijos de puta Vamos a ver El inicio del video A ver Vamos a ver El inicio del video Miren que lindo Que es Oh 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 Muy bueno. Bueno, lo va poniendo el agradecimiento en todos los idiomas. Es que los médicos del mundo son los más sacrificados. Muy bueno. Bueno, chicos, después sigue, pero un aplauso para los médicos. Las enfermeras, las mucamas, todos, traumatólogos, quienes son, todos los que están laburando para salvar vidas. Y un uuuh para todos los chantas que andan por los canales de televisión y los ministerios hablando de cómo tienen la fórmula mágica para salvar del virus, que no hay fórmula mágica, más que esta pobre gente que se rompe el culo para aplaudir a la salida de los hospitales cada vez que uno sale en silla de ruedas. ¿Ok? Ya nos olvidamos del aplauso a la noche. Vamos a aplaudir para que no entre Lázaro Báez. Acá tenemos otras prioridades, ¿viste? Que el chorro no viva al lado de casa hay que aplaudir. Y a los médicos y las enfermeras que laburan, no. A ver, ya que hablas de los médicos, me gustaría hablar de Salta, que se han terminado los insumos en muchos hospitales. Por ejemplo, me han dicho en Salvador Maza, en Salta, donde la gente protestó. Y miren esta carpa, no sé, acá, miren esta foto que tengo acá. A ver si la cámara puede llegar. Así están trabajando en Salta, miren. Con una carpa porque se han terminado las camas, ¿no? Miren, ahí está. Ahí lo tienen. Así están trabajando los médicos en esa provincia argentina. Un médico, o en Salta, un médico se infectó de coronavirus, se estaba muriendo, no podía respirar, y no había cama para ponerlo. Exacto. Así están en Salta, ¿no? Y después hablábamos de... Y falta de oxígeno. Sí, exacto. Por eso, en esa carpa, allí... Bueno, pero creo... Bueno, no voy a hablar porque no quiero que parezca ecología. Pero hay algunos lugares como Jujuy, donde están usando las mascaritas estas de... Ibuprofeno ahí al lado. Ibuprofeno activado. Recién hablé con un gran amigo, que le agradezco la vida, toda la vida, Claudio Belocopito, un amigazo. Y me dijo, tiene que hacer el protocolo de... Y sí, pero es el huevo y la gallina. Van a hacerlo, los patean, nadie contesta. ¿Qué tienen, chicos? Bueno, ¿vos sabías que... ¿Vos lo escuchaste a Kicillof esta mañana? No, la verdad que no me gusta escucharlo. No, no, me aburre. Hizo una conferencia de prensa con todos los anuncios. Y entre los anuncios que hizo, anunció algo ya anunciado e inaugurado. Tiene que ver con la Universidad Bucetich. Dice que dijo que iban a profesionalizar... Bueno, Instituto Universitario y Policía Juan Bucetich es algo que... Es una ley que en la época de María Eugenia Vidal, la presentó Vidal con ritondo. Se aprobó y se promulgó el día 17 de enero de 2019. Ya estaba promulgada. Ahí están las fotos de cuando inauguraron, porque lo que hicieron fue... Claro, ya existe el lugar. Se dictaron cursos y todo, muchísimos, de hecho. Todavía no estaba... O sea, se inauguró porque el edificio entero se remodeló a nuevo. Cambiaron ascensores, todo. Una inversión importantísima de la provincia de Buenos Aires. Pero digo, hoy anuncia que iban a hacer el... Iban a profesionalizar a la policía y que iban a hacer entonces esta universidad para los policías. Algo que ya estaba anunciado, que ya estaba empezado... Mañana anuncia la inauguración de la Basílica de Luján. Bueno, claro. Vamos a ir todos. ¿Qué me contás, Levin? Que hay que escuchar el petillo. No, pero el chico... El botón rojo. Ahora le dicen el botón rojo. ¿Por qué? Porque es petillo y colorado. Rojo y colorado. Tienes que largar, boludo, el alcohol en serio. Tienes que largar alcohol en serio. El lugar es el edificio central de la ciudad de La Plata. El lugar está funcionando esto que veíamos, edificio lindo y todo, es el edificio central de La Plata. ¿Sabés que es el único programa que tiene un tipo en pedo hablando? Y decí... Y decí que... Y decí que lo que toma, además. Y decí que el programa dura una hora. Que si fuera de dos horas, yo no sigo. No, 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 se empieza a inyectar morfina. Escuchame. Este es el único programa de la Argentina que tiene pantalla gigante para un borracho. Y cada canto sale el borracho y se le dice el botón rojo. Y dice... No me acuerdo. Pero estás loco, Revina. Pero ¿dónde está la presparcia? Vas a tener unos puntos que vean si... Pero, pero, pues... Y encima... Tiene el pedo agresivo. Está, 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 está el amigable el que trata de usted y el agresivo de usted. No, no. Menos mal que no tiene el pedo filósofo. Igual, ya con toda semana 7... Y el que canta... No, no, ya arrancó borracho. No, 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 no. El pedo estadístico, tío. Según el 2%, eh... Escúchame, Revina, hace una cosa. Te vamos a agarpar igual, venía a cobrar, pero quédate un tiempo hasta que salgas del alcohol. Lo que pasa es que tiene un pedo asintomático. No lo siente, pero está en pedo. El día que vos veas los videos de lo que hiciste en esta temporada, te vas a querer ir del país. Encima siento con ese fondo de mierda que da una depresión, que da una depresión. Va a irse a la casa y... Ah, qué casa que tiene. No va a nadie limpiando. Si no sale ninguna, ¿para qué tantas camperas colgadas? Muy bien, debe ser la gente que tiene el placar. Escúchame. No tiene la señora... No tiene la señora que te ayuda. Ahí pasás el dedo y plantás maíz. Una mura en ese living. Dejate dejo. A ver, mostrá de nuevo. A ver cómo es la casa de Levina. Esconde las camperas porque... Mirá. Ahí está. ¿Vos te cagás de risa? Tiene mucho antes su pared. En la pared tiene varios palos verdes. Olvidate, olvidate. Si quiere entrar a robar, está solo en la calle, es pasteo. ¿Todos esos regalos para quién son? Un champán. Las chicas nos van llegando. No. Y el tío Levina te trajo una... No, no. Es el típico. A ver, seguí, Levina. Y es triste. La soledad del borracho es triste. Bueno, ¿qué tenemos para terminar? Uy, ahí se va. No, se te cayó. Uy, se cayó. Ah, no, se ven corriendo a la casa. Ah, pero mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, nos muestra la casa hoy. Es así que es borracho. A mí me gusta. A mí me gusta. Muy buena. Mirá cuánto ha. Ah, mierda. Mirá qué linda. Sí. No, y qué vamos a meter. Una. Me gusta la lámpara. Mirá una lámpara. Sí. Esta. Esta es buena. Sí. Claro. La pared todo. Muy bien. Bueno, y esto no es nada. Como si esto fuera poco, está muy bien, Levina. Te felicito. Muy linda casa. Sí, totalmente. Y si como si esto fuera poco, tenemos un final musical. Que la encuesta quedó. ¿Ah? No, no. ¿Querés ver los parciales de la encuesta? Por favor. Bueno, vamos a ver los parciales de la encuesta. Sí, vamos a dar más. Estamos volviendo. No, yo tengo un botón. Yo quiero mandar saludos. Yo quiero mandar saludos. ¿Usted aceptaría a Baez como vecino? Esa es la pregunta. A ver, hasta ahora. Ah, bien. Sí, aceptaría el 4%, no lo aceptaría el 96%, más de 12.200 votos. Vamos, vamos, vale. Sí, Babi. Ay, qué basura que son. Vamos, vamos. Este fue Jesse. Este fue Jesse. Este Jesse. ¿Quién? 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 Este fue Jesse. No, no tengo nada que decir yo. La basura traidora Jesse. Este video se llama... Me preguntaron a mí. Me preguntaron, ¿cuál es? Éramos tan pobres se llama este video. Es la que baila al revés. Se hizo en la casa, en una de las dos casas que tiene Acapulco Luis Miguel. En Acapulco Luis Miguel. ¿Pero la tiene? Sí, claro. Ustedes eran todas en un bondi apretada. No, pero pará, déjame que te diga una cosa. ¿Por qué bailas ya al revés? Yo bailo al revés y es verdad, eso me dio que a mí me da vergüenza. Y sí, a mí también me da vergüenza. No, pará, pero porque todas se veían en el monitor y a mí me pusieron, como era más alta, me pusieron atrás, abajo para que no quede tan... De preforzado. Luis Miguel es alto, ¿no? No, no, no es mal, no. No, no es mal. Sí, pasa con él. Depende de cómo va con quién, ¿no? Luis Miguel llegó peor de los 50 que los... Pero pará, yo no me veía en el monitor, entonces yo le dije al director que no me veía, entonces no puedo seguir la telegrafía si yo no me veo, no veo cómo están las otras. Claro. Y bueno, dijo, no, está divino, igual, no te preocupes. Pero te curaste después de... Muy bien, pero muy bien. No, estaba sin deshada. Tenía las carlas sin deshada. Con Luis Miguel. Ni más ni menos que Luis Miguel. Dígame, a aquella sos vos, no. Claro. Dígame, a vos. Ah, más fuerte que comer con la madre. Yo pensé que era esta. No. Igual, no, está barba, claro. ¿Y ahora dónde echás? En la pilita. No, pero ahí en algunos momentos hay primeras plantas. Tenemos otro de levina. ¿Tenés de levina? Hay una parte donde tenemos todo. La mesa está servida. ¡Gayate! ¿Vos por qué estabas enamorado de Luis Miguel? No. Yo me parecía. Yo me parecía. Sí, caro, que lomo, ¿eh? Ah, mierda. ¿A mí qué me importa que vaya al revés? Es la más linda de todas. Es la más linda de todas. Muy bien, Carolina. Muy bien. Gracias. Gracias a ustedes dos. Él es una. Sí, saludado. Sí, saludado. A los compañeros del IECA, del Instituto de Ciencias Comercial de Arias, que hoy hicimos un Zoom. Pará. Pará. ¿Qué más? Usina de justicia, hoy media sanción, ley de víctimas, hoy en la provincia de Buenos Aires. Bien, bien, bien. Es importante esto. Es falta de diputados. Empezó cantando levina, terminó bailando Carolina, después este papelón, el lunes nos vemos. Chau, chau.